Fueron tus ojos Los que metieron El tema dulce De mi canción Tus ojos verdes Claros serános Ojos que han sido Mi inspiración Aquellos ojos verdes De mirada serena Tocaron en mi alma Eterna Sé de amar Anhelos De carifias De besos Y ternuras De todas Las dulzuras Que sabían Brindar Aquellos ojos verdes Serenos Como un lago En cuyas quietas aguas Un día Me miré No saben No saben La tristeza Que a mi alma Le dejaron Aquellos ojos verdes Que ya nunca besaré No saben La tristeza Que a mi alma Le dejaron Aquellos ojos verdes Que ya nunca besaré Que ya nunca besaré Que ya nunca besaré Que ya nunca besaré Que ya nunca besaré